Los dos el mismo camino, pero yo siempre detrás. Pero yo siempre detrás, que es que será mi destino, no poderte adelantar, que es que será mi destino, no poderte adelantar. Te he reído, te he reído, te he enfadado, te he enfadado, no sé qué me pasa a mí, que siempre tengo que hacer, lo que sé es tanto de ti. ¡Ole! 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 ¡Ole!